yo lo veo súper bien de tamaño de algo increíble o sea para mí es una de las cosas más grandes que he visto en mi vida es enorme está gigante está enorme yo lo veo completamente funcional bonito y por qué no satisfactorio satisfactorio si yo creo que con eso cualquier persona quedaría súper complacida y lo que estamos hablando de los pepinillos sí sí sí